BLB, Joby Salvallo Despreocupado Tú bien sabes que yo ando despreocupado Tú bien sabes que yo ando despreocupado Tú bien sabes que yo ando despreocupado Te hacemos un Ronny Kim, te dejamos knockout Tú bien sabes que yo ando despreocupado Están quemando la city, están jodiendo con delitos Luto boys en la calle, lo tuyo está en peligro Esto va por mis chicos, esto va por mis chicos Partiendo has en la esquina, vendiéndose perico Porque somos puro fuego, estamos jodiendo el cuerpo Con sustancias que te pegan huecos Estamos gastando tiempo, ganándose dinero Yo vivo la vida, rumba y canalleo Pero tú bien sabes que yo ando despreocupado Tú bien sabes que yo ando despreocupado Tú bien sabes que yo ando despreocupado Te hacemos un Ronny Kim, te dejamos knockout Tú bien sabes que yo ando despreocupado De hacemos un Ronny Kim, te dejamos knockout Ya lo sabes, ando despreocupado Estoy muy ocupado pa' estar preocupado Ya lo sabes, le follen al pasado Estoy viviendo ahora, estoy en todos lados Días grises, si siempre está nublado Ándate con cuidado, pisas en mojado Colocones, son semanales Estoy rodeado de males, bienes materiales Dicen ser distintos, si es todos iguales Calles, avenidas, aceras, portales Muros, trenes, chapas, ácido en cristales Sois unos pinoches, putos marionetos Estáis todos manejaos por jepetos Mientras sale el sol, delatan los getos Tú bien, sabes que yo ando despreocupado Tú bien, sabes que yo ando despreocupado Tú bien, sabes que yo ando despreocupado Te hacemos un Rondi King, te dejamos knockout Tú bien, sabes que yo ando despreocupado Tú bien, sabes que yo ando despreocupado Tú bien, sabes que yo ando despreocupado